¿Cómo saber si un desconocido te tiene agregada a WhatsApp? ¿Cómo saber si un desconocido te tiene agregada a WhatsApp? ¿Cómo saber si un desconocido te tiene agregada a WhatsApp? Enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido. Cuando lo abras, te aparecerá una lista y verás algunos de los números que no tienen nombre porque no están en tu agenda. Esos justamente son de las personas que te tienen agregado pero tú no a ellas. Lee también, 10 actitudes de una mujer inmadura que espantan a cualquier hombre. Para saber qué personas están detrás de dichos números telefónicos, puedes copiar y pegarlos en el buscador de Facebook para dar con su perfil o bien, enviarles un mensaje para descubrir su identidad. Espía ¿Cómo saber si un desconocido te tiene agregada a WhatsApp? WhatsApp herramientas expareja ¿Quién ve tu foto de perfil?